Así dice el Señor Dios Maldito quien confía en el hombre Y en la carne busca su fuerza Apartando su corazón del Señor Será como un cardo en la estepa No verá llegar el bien Habitará la aridez del desierto Tierra salobre e inhóspita Bendito quien confía en el Señor Y pone en el Señor su confianza Será un árbol plantado junto al agua Que junto a la corriente echa sus raíces Cuando llegue el estío no lo sentirá Su hoja estará verde El año de sequía no se inquieta No deja de dar fruto Nada más falso y enfermo que el corazón ¿Quién lo entenderá? Yo, el Señor, penetro el corazón Sondeo las entrañas Para dar al hombre según su conducta Según el fruto de sus acciones Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos Ni entra en la senda de los pecadores Ni se siente en la reunión de los cínicos Sino que su gozo es la ley del Señor Y medita su ley día y noche Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Será como un árbol plantado al borde de la acequia Da fruto en su sazón Y no se marchitan sus hojas Y cuando emprende Tiene buen fin Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor No así los impíos No así Serán paja que arrebata el viento Porque el Señor protege el camino de los justos Pero el camino de los impíos Acaba mal Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor En aquel tiempo Dijo Jesús a los fariseos Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino Y banqueteaba espléndidamente cada día Y un mendigo llamado Lázaro Estaba echado en su puerta Cubierto de llagas Y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico Pero nadie se lo daba Y hasta los perros se le acercaban al almerle las llagas Sucedió que se murió el mendigo Y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham Se murió también el rico y lo enterraron Y estando en el infierno en medio de los tormentos Levantando los ojos vio de lejos a Abraham Y a Lázaro en su seno Y gritó Padre Abraham Ten piedad de mí Y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo Y me refresque la lengua porque me torturan estas llamas Pero Abraham le contestó Hijo Recuerda que recibiste tus bienes en vida Y Lázaro a su vez Males Por eso Encuentra aquí consuelo Mientras que tú Padeces Y además Y además entre nosotros y ustedes Se abre un abismo inmenso Para que no puedan cruzar Para que no puedan cruzar Aunque quieran Desde aquí hacia ustedes Ni puedan pasar de ahí Hasta nosotros Hasta nosotros El rico insistió Se arrepentirán Y Abraham le dijo Si no escuchan a Moisés y a los profetas No harán caso Ni aunque resucite un muerto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!